Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Dermablog, a una nueva demostración y hoy que vamos a probar en vídeo los dos productos que visteis ayer que eran aguas micelares de la marca Rebox que yo me quedé flipada, o sea realmente en ese vídeo, lo que pasa es que yo no lo digo, a mí lo que me interesaba era la línea Yars, o sea, ¿para qué os voy a engañar? eso era lo que me interesaba, entonces bueno, pues me lo enviaron y lo único que quería deciros es que este agua micelar costaba 1,99€ para pieles normales, bueno, para todo tipo de pieles no, y que esta para pieles sensibles es 1,99€, que estaba más económica pero claro, ya de esto que te pones así un vídeo improvisado, pues bueno, pues tiene esto y te quedas así como, dice, ¿cómo? ¿en serio tiene esto? y ya me entró la curiosidad y dije pues voy a probarla, a mí las aguas micelares no me gustan ya lo sabéis, y aparte es que últimamente casi todas las empresas me envían aguas micelares bálsamos en aceite, no o aceites que emulsionen, no pero aguas micelares sí, así que bueno pues lo que voy a hacer es que no llevo mucho maquillaje, en este lado de aquí voy a probar este agua micelar, que es la que más me impactó, que dice que elimina el maquillaje limpia, refresca, hidrata para todo tipo de piel, cara, ojos y labios, que es una fórmula enriquecida con vitamina PP, sin perfume y sin alcohol 400ml en maquillaria ayer estaba a 1,99€ no sé si ahora estará un poquito más cara o no, no lo sé la fórmula era increíble increíble, y luego por aquí en este lado aquí, voy a probar la que es para pieles sensibles dice que está enriquecida con violín complex sin perfume y sin alcohol 400ml, vale pues vamos a ver, esta me gusta más la fórmula de esta que de esta, pero bueno tampoco, es que son fórmulas que tienen muy poquitos ingredientes no es la típica que tú te pones a verlo y dices tú, madre mía, ponte la grafosa no es que tiene, yo que sé a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ingredientes que es poco y de los 9, pues a lo mejor hay un par que no interesa mucho pero el resto sí, así que bueno me pareció interesante y las vamos a probar aquí en vídeo bien esto va precintado no sé si me va a dar tiempo hoy a subir vídeo al canal principal es que no lo sé no lo sé porque es la una creo que es y yo no sé si me va a dar tiempo o no me da un poquito de rabia si puedo sí aparte que es que tengo muchísimos vídeos de estos interesantes como digo yo para enseñar los productos pero es que me comen el tiempo esta mañana he tenido que salir no puedo quitar esto, que guay esta mañana he tenido que salir he tenido que ir al cole con mi hija porque el profesor quería darle unas cosas y tal una actividad que tienen que hacer luego vete a comprar bueno lo típico yo que sé vosotras o sois personas que que tenéis familia y ya sabéis lo que es esto y editar vídeos, grabarlos lleva muchísimo trabajo no voy a poder yo estoy intentando aquí hablar porque intento disimular que no puedo quitar el celo pero yo creo que sí que podré lo voy a intentar probar con, en vez de con los discos desmaquillantes de estos que a mí me gustan que es como parecido a una toalla a ver cómo huele no, no huele nada os lo voy a enseñar de cerca vale, es este de aquí y por este lado voy a enseñaros este otro que es para pieles sensibles con el otro lado la verdad es que no llevo mucho maquillaje la mejor manera de que tengas una piel genial de verdad es intentando no utilizar mucho maquillaje yo la... a ver a mí el maquillaje me encanta me parece un arte todas las personas que sigo aquí en YouTube que son maquilladoras para mí son artistas que tienen mucho arte y mucha... no sé es como una persona que pinta ¿no? la cara es un lienzo y tú te dedicas a pintar y son obras de arte pero no es bueno estar echándose maquillaje bien, voy a coger la casa con presas de el Mercadona y vamos a probarlo aquí fijaros os lo voy a enseñar para que veáis lo grandes que son esto lo podéis partir por la mitad me tendríais dos yo no lo voy a partir por la mitad me tenía que haber cogido un espejo que guay un momento ya tengo el espejo preparado y vamos a ver voy a intentar hacerlo voy a intentar por los labios que es lo que más me interesa y voy a coger la azul a ver qué tal estas aguas micelares dice que en el caso de que sea necesario tienes que aclarar con agua si te apetece entonces voy a ver como desmaquilla y un labial fijo de Evelyn Cosmetics voy a aplicar un poco más y vamos a ver qué tal me maquilla bastante bien yo lo que tengo miedo es que me irrite fijaros bastante lo único que pasa es que sabéis lo que ocurre que yo tampoco es que me eche mucho me echo más bronzer que otra cosa pero la verdad es que sí voy a pasar ahora a lo que son los ojos suave aunque vosotros veis moviendo la mano no prácticamente no rozo el ojo y la verdad es que desmaquilla muy bien esta zona de aquí sí desmaquilla muy bien muy bien no me ha creado ningún tipo de sensibilidad ni nada bueno es normal y como podéis estar viendo desmaquilla muy bien un lado y otro bien vamos a pasar a la zona con el agua micelar sensible bueno ya estáis viendo que yo no me maquillo mucho tampoco hay mucha diferencia ¿no? pero bueno lo prefiero así y ay tenía que empezar por los labios bueno da igual voy a empezar por el por el rostro y también desmaquilla muy bien voy a coger otro y desmaquilla muy bien voy a probar con la ceja me da la sensación que la de piel sensible se nota la piel más no se nota tan como no es reseca veis esto a mí así pegajoso yo no podría si es que no me gustan las aguas micelares pero bueno es que soy consciente que a mí no me guste no quiere decir que a vosotros no os tenga que gustar hay muchísima gente que le encanta me da la ligera sensación que desmaquilla mejor la de piel sensible pero la fórmula me gusta más la de la otra esto es lo ideal cuando veáis que os quedan restos de maquillaje en la zona inferior es que cojáis un bastoncillo lo untáis si queréis de agua micelar o de algún aceite por ejemplo aceite de oliva lo podéis hacer perfectamente y es como mejor se van los restos de maquillaje dentro de lo que es una marca de estas tipo no voy a decir de supermercado porque no sería correcto pero vamos que esto es muy low cost desmaquilla muy bien y no irrita ninguna de las dos ni la normal la del tarrito azul ni tampoco la del tarrito rosa igualmente yo necesito limpiarme el rostro con agua o sea es obligatorio nunca tenéis que utilizar el agua micelar como único paso ¿vale? aunque es mi consejo aunque no vayáis maquilladas ¿por qué? porque lleva tensioactivo se suele llevar algo para limpiar el rostro y yo no os recomiendo que os dejéis este acabado así en la piel sino que son la tos sí se queda la textura como peajosa en definitiva si te gustan las aguas micelares la verdad es que la tos desmaquilla muy bien bueno en definitiva desmaquilla muy bien las tos esto yo lo siento en el alma pero yo necesito lavarme el rostro con agua porque no soporto la sensación esta de peajosa aparte que ellos te lo indican si no tenéis para estar comprando aguas micelares en Mercadona para estar comprando otro tipo de marcas la verdad es que dentro del cabe para ser una marca low cost que es tipo comercial o sea que esto no es ni esto en concreto no es ni dermocosmética ni es cosmética natural es tipo pues como puede ser Garnier o como puede ser L'Oreal o como puede ser no sé otro tipo de de marcas Bavaria por ejemplo la verdad es que está súper bien la formulación a mí me gusta porque yo le doy muchísima importancia a lo que son los ingredientes que es lo que me puede aportar no me puede aportar cada uno de los ingredientes que hay luego también depende de la rutina completa pero sinceramente si desmaquilla bien las fórmulas están bastante bien si lo queréis probar pues probarlo yo no yo la yo tengo vídeos aquí en el canal de unos serums que eran que tenían polvo de perlas y veneno y veneno de serpiente ay no me acuerdo y no me terminaba mucho de convencer lo que yo veía o sea sinceramente la línea jazz me parece un acierto total un acierto total así que dentro de lo que cabe si la queréis probar sí o sea sí está está bastante bien y nada termino ya que el vídeo muchísimas gracias a todos por estar aquí conmigo no sé si va a haber vídeo en el canal principal es que no me va a dar tiempo porque lo sé prefiero si acaso grabar mañana que os quiero muchísimo que espero que tengáis un feliz día y que si no pasa nada pues eso que nos vemos en el vídeo de mañana más bien un besito muy grande a todos y eso que tengáis un feliz día chao